La veneno, la veneno, la veneno, la veneno Soy lo más, la más o lo más, no sé, o me monto o no me monto El grito de guerra, la veneno, digo, 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 dame veneno, 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 digo, al que me quedo muerta en la bañera El día de hoy, mis amores, confesándome ante ustedes y opinando, el día de hoy es una serie mundialmente exitosa, un hit, un hallazgo, un referente específico de algo que no se había hecho en definitiva Veneno de Javier Calva y Javier Ambrosí Corta me quedo Primero vamos a hablar, mis amores, de los tecnicismos Tratando de hacérmela del alto entendimiento, no es cierto, tiene una factura impecable Un ritmo de edición impecable Un arte, una iluminación, una fotografía Una dirección de casting, de elección de cada personaje hasta el que va pasando atrás Está perfectamente planeado, iluminado Y ese crossover de tiempos que hacen es... No lo había... bueno, podría decir que lo más cercano que había era un poco Ryan Murphy Pero creo que acá superó en este caso No tiene nada que ver con... con la realidad estadounidense Es algo... en este caso es una de las realidades en España, ¿no? Cristina Ortiz, mi hermana, venenísimo Pues somos de la generación... ella era un año mayor que yo Me ha dejado muy conmocionada por las fechas porque es la misma generación Ella transicionó, pues digamos, grande Cuando... cuando... ella en la serie que... verán Es que está todo muy bien elegido, muy bien hecho, muy, muy, muy bien llevado Entonces, mientras en los noventa ella... este... todavía era Joselito Yo ya era Alejandra Bogue, mis amores Y aquí en México, pues no teníamos... este... pues muchos referentes televisivos Que yo me acuerde así como de... de que se hablara de colectivo, planteamientos y todo Más bien andábamos como en... como en ese noventa y uno, noventa y dos Empezaron las fiestas clandestinas, los rabes De la cual fui yo la protagonista, mi amor Pero... a nivel de información, pues... a menos que fuéramos ricas Y yo no era rica, mi amor, estaba bien rica, pero no era rica Que tú eras televisión por cable Solamente así podrías enterarte O sea, en televisión abierta nos presentaban lo que se hacía en América Y los talk shows noventas fueron los shows de Cristina Saralegui Eh... bueno, lo único que recuerdo así realmente que hasta veía yo nada más por morbosa Y porque salían muchísimas coinerettes Transexuales Era el show de Cristina Realmente En sí, no sé si había otros más, otros menos, con ese tú es suficiente El único referente europeo que teníamos era un programa que se llamaba El Juego de la Oca En donde era un programa de concursos, en donde había una alberca Era como un aventadero de esos que les encanta hacer en la tele cuando ya están desesperadas Pero era un concurso Que se llamaba El Juego de la Oca Y a la única transexua Que presentaron como invitadísima estrella santa, idolatrada, como siempre ha sido Es a Viviana Fernández Entonces mi referente europeo era Viviana Fernández a todo lo que da Pero había un grupo así como tipo Cristina Unos potrancones Yo era una escoba y además me moría de la envidia Porque yo quería tener la chichi del treinta y medio Soñaba veneno pa' tu piel Entonces yo en envidiosona Que ya al final aquí sentada digo Ay, gracias a Dios, si no como estaría Este Seas con poquito, ahí te encargo No, no, no Eran otras chicas y no Ya haciendo Remembranza Y cruzando los caminos Aquí en México intentaron hacer eso Porque era ese encanto fascinante de ver estos mujerones Que resultaba que Que con el tiburón, el tiburón Este Pero no Con todo el cariño del mundo No, pues ni medianamente tenían la gracia de mi comadre Cris Que paz descanse El guapo Claudio Te extraño tanto, hija de la chingada Yo creo que te haya gustado volverme a ver renacida Este Quien me dijo Mira esta santísima de París Mi amor, lo que acabo de ver Porque Claudio Si él se hubiera dedicado a una crítica de televisión Yo creo que hubiera Las hubiera aplastado a todas las chismosas De todas las televisoras mexicanas De plano Porque era mi hermana Jotorrona, borracha y divertidísima Como una servilleta ¿No? Entonces Me mandan Mira esta santa Y de pronto dije ¿Por qué? Pero Pero ya un video antes de que falleciera Muy poco Mi amigo falleció hace En el 2017 Y ella falleció en el 2016 Entonces Me empezó a A mandar videos de ella antes De antes de que muriera Y me daba mucha rabia Que la gente le dijera cosas Para hacerla enojar Y para que se pusiera chistosa Bueno No me hacía gracia O sea Sí que estuviera Porque yo sí Es que tenía una chispa Como la de nadie Como Y miren que yo también Sois que era mi amor También Me encanta el topless Y la adicción a la cámara Entonces Me molestaba Porque me recordaba A los Lin Maze Esa es la realidad Esa es la realidad Me recogió Yo veía esta Mi comadre Que yo Eran las dimensiones Que soñaba Por toda mi vida Que se tuviera que estar peleando Con estos Con no sé quién Con unas marujas Como Me parecía Muy ofensivo Porque Insisto Me recordaba Han pasado Siete días Con siete noches A partir de la fecha Y bueno A mí Digo No es por baja autoestima Mis amores Pero no estaba yo Tan bonita como estoy Ahorita Me hubiera gustado Que en ese entonces Hubiera estado yo Como cercanamente Estaba la venena No mi amor Yo era el cadáver De la novia No yo quería ser La contraportada Del modelo La contraportada Del chiste Del libro vaquero Ah me está en pasarela Y cuál pasarela Y de pronto Con este behind Y además comparando Que estaba yo haciendo En los años En los mismos años Llegó altísimo El impacto Que mientras ella Por ejemplo Estaba desdeñando A una Este Diputada Conocida Etcétera Etcétera Yo estaba haciendo Las criadas Y no es que estuviera En contra Es que no Insisto Como En ese entonces La realidad En México Ahora Vamos a México Por el mismo tiempo Con las transexuales Como los Sota Este En mi caso personal Yo estaba haciendo La obra Ensayando Todo el año Con Pati Ese 98 En ese no Seventa y ocho Era su año De gloria De veneno Si Fue el año Del chicholinazo No Yo estaba En las criadas Mi remota idea Porque las Mis comadres Las de aquí Pues si no Yo ya las conocía Y tenía clara Yo tenía claro Que ni yo me metía En sus terrenos Ni ellas en los míos Ella la veneno En España Y nosotras aquí Teníamos a las maniquís Mis comadres Preciosísimas Esmosis Tipo veneno Y también En pesonera Y también Y yo Es No es curarme En salud Hay que reconocer Cuando estaba Una de perra Envidiosa Soñaba Uy Yo hubiera soñado Con Jalarme Hasta el alma Mis amores Ya saben Que fue La falta Del presupuesto Destinado Para eso Por lo que No lo hice Y de cierta forma Como ya me habían Explotado Las nalgas Y cosas Entonces Hijo Ya no Quería saber Nada Si no Entonces Contrario Lo que aquí Las chavas Mis comadres Pues si no No tenía yo Pues gran significado Ni valor Por no tener Operaciones Para Para Femenizarme O no sé Y Y Pues bueno Me quedé En la Barbie En su modelo Original Así fue Y a la larga Me doy cuenta Que bueno Que así fue Es por lograr Nuestros sueños Nos faltamos Al respeto Y eso es lo que Plantea muy bien La serie De La Veneno Está Esos ocho capítulos Está Exactamente Bien llevado Como un chispazo Así Una luz Así Este Fatua Te vislumbra Y te pierdes La cabeza Lo que pudo haber sido Y no fue Y lo que además Yo En este mismo momento Yo me he aferrado ¿Por qué no era yo Una estrella de televisión Si yo tenía El nivel Y la danza Y su puta madre Y que Ay sí que no sé Qué hijas Pues nada No había Este Y actriz Y actriz premiada Y bueno Sentía que me bajaba La regla Hasta por la nariz Mis Revelación femenina Transexual Y letra Y letra Entonces Pues no Aquí no Tenía No sabía yo De mi comadrísima De París De todos los escándalos Españoles Ni nada Entonces Pues ya Este asunto De Las famas Y las representaciones Y etcétera Etcétera Y cuando ya Cuando a mí Ya llegó Mi fama El asunto De la fama Ya Y todavía Seguía sin conocer A la venena Insisto No sé Pero no No es por No querer Conocer Y nos Por Por Naiv Ya Con Ahora sí Que Bastante rush Tengo Con Vivir siendo Quien soy En serio En serio De verdad Y parece Que Que Sí Aligero El equipaje Emocional Mucho A cada rato Por eso El planteamiento De esto Me hizo Darme Cuenta Lo afortunada Lo privilegiada Si ustedes Quieren decirlo De Pero no fue así Yo Decidí tomar Otro camino Y por eso Me hubiera encantado Tener a Cristina Tener a Cristina Aquí sentada Si alguien Lo hubiera Si alguien Lo hubiera ayudado Si alguien Lo hubiera avanzado Que es lo que Finalmente Todos queremos Y transmitir Lo que queremos Es que nos abracen Llamar la atención Para que nos den amor Y eso Y eso Lo plantea Muy bien Todos lo queremos No es Más que Como en la misma Como en la serie Misma Se dice No No es el minuto De fama Ni el que te aplaudan Ni que te quieran Es Es que te Que te abracen Pero que te abracen Con el corazón Lo que finalmente Todos queremos En la identidad En la orientación En lo que Seamos Como lo hayamos Escogido Como lo vivamos También se dice ahí Cada quien Vive el trip Como le toca Never is too late Y por algo Es hasta este momento Poder Tener la claridad Qué atrevida palabra Estoy muy clara Conmigo Clara De dar gracias De regresar De regresar Y de dar gracias De para qué Y por qué Y sentirme orgullosa De ser una mujer trans Y que Y que además Bueno En algún momento Pude haber tenido Una hermanísima Triunfando Una para la otra Pero nadie Nos dijo No tocaba pues El lugar no existe El lugar es el verbo De los pendejos Seamos Entonces Tocaba así Y me parece Un planteamiento Fascinante Que No nada más Es para El colectivo A mí me gustaría Invitar A la gente A la gente Heteros Cis Que vieran Que Unas realidades Que realmente No tendríamos Porque Vivís Toda Tiene razón En el mensaje Todas Guapa Gorda Delgada Fabulosa Como seas Rica Pobre La que sea Pero trans Vivimos lo mismo Todas Todas Y cada una Entonces No 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 se puede Ir uno a niveles De que Quien más y menos Y no Y no se debe Más o menos Este tipo de series Como muchas cosas Más deben de No nada más Se deben de exponer Para que digan Ay que bonita obra de arte Porque si está muy bien hecha Sino para que la gente De veras vea Y abra su espectro De no repetir patrones Mis amores Y Y que se den cuenta Que si aquí estamos Existimos Desde toda la vida ¿Eh? Es siempre El Tener el El apoyo familiar Cambia el curso De las De las cosas A mí me tocó así Más cercano Y Y pues Cristina no tuvo La misma suerte Con la familia Pero Nací Con amor Verdadero Hasta que recibió El beso De su madre Se fue De este plano Yo creo que Siempre Siempre Vamos a tener Necesidad De vivir en Familias De vivir en Comunidades De vivir en Yo hablo mucho De No hablo mucho De mi familia Porque tengo la fortuna De De ser De esas pocas Familias mexicanas Que Que A través de los años Y a través De muchísimas Décadas Seguimos juntos Generacionalmente Hablando Nos visitamos En este tipo De cosas Por ejemplo Que ahorita ya La virtualidad Estamos unidas Virtualmente Yo creo que Es Fuera de serie Y en este caso Cristina no tuvo Eso O sea Yo creo que Si hubiera tenido La aprobación De Su familia Aunque tuviera Las chichis Como fuera Hubiera sido Otro El parche A mi eso Me Me brincó Porque Por ejemplo En el En el 92 En donde Ella llega A A Tailandia Y se da cuenta De que No somos Una Sino Somos Siete millones Doscientos mil Ochocientas quince Este Y me quedo corta Y Y siempre Siempre El joven Atractivo El guapo Atractivo Que eso Yo no lo viví Porque yo ya llevaba Años De ser Este Alejandra De vivir como Alejandra Entonces Y Y Y Ver esa parte De los noventas Cuando transicionó Y todo lo que fue difícil Ahora sigue Ganarse Su derecho De piso Lucha Enfrentarse Y luchar Y aún El Aún El desdén El desdén El desdén Muy feo De la mamá En especial Mi destino De mushe De mushe De este ser dual Con el cual Me he reconciliado Es cuidar De esta hermosa mujer Que me trajo A la vida Y lo hago Con el corazón Y hay una relación Muy especial De Pues de amor Verdadero Como Como el beso De Cristina Con su mamá ¿Por qué es importante Este tipo De referentes Para esas nuevas generaciones Que se enteren Hay una parte En la serie Donde Justo Un chico Preparado Que se ve que Tiene Cultura El lector Le dice Justo a la autora ¿No? A Valeria Vegas Que Que maravilla Su libro De De la veneno Porque antes El chico Que nació Abiertamente Queer Y que Sin ningún Tapujo De nada Entonces El generacionalmente Hablando Pues la veneno Le parecía Un Pues un Estereotipo Patriarcal Del De femenidad ¿No? De pretender Ser una mujer Pero que Después del libro Cambió la perspectiva Es que En realidad Insisto Como lo dice La serie La historia De todas Se repite Por eso Me Me tocó Tanto Porque Somos De la misma Edad Entonces Puedo Compartirles Que Si se Este Tal vez No 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 Arranqué Pezones Pero Pero si De pronto Ha sido Rispido El asunto Y la gente Pues si se Tiene que Enterar Mis Mis amores Gracias Gracias Por estar Con nosotros En este Canal Gracias Por permitirnos Compartirlos Con ustedes Y les Invito A unirse Mis amores A unirse Esto es Para que Nosotros Podamos Seguir Construyendo Y además Bueno Al unirse Van a tener Lives Exclusivos Contenido Exclusivo Stickers Exclusivos Y bueno Una cantidad De cosas Para poderles Entregar Semana A semana Día Con día En cada Transmisión Mes Con mes Gracias Mis amores Por suscribirse Darle like Y comparta Y sobre todo En este momento Gracias Por unirse Gracias